9.41, correcto. Ajá. Número 2 ya está premiado, son 100.000 pesos en esos pléfonos. Dígame la provincia que se vive. De Maho. Maho, a ver, si se va a hacer la entrega Vimenca Caribe Pre, o con un equipo de mensajería, pues son de ley más fácil para ustedes vivir, señor. De Vimenca. Vimenca, entonces tome a mano la de en blanco y el bolígrafo. Dicen ustedes suficientes minutos en estos momentos, Julio, que no quiero que la llamada se me carga. No, no, no. Para que no me de entre otros clientes, necesito uno suyo, ya que usted es el número 4. A ver, no hay problema, está bien. ¿Tiene usted suficientes minutos, Julio? Sí, sí, sí. Yo tengo un colmado aquí también, como quiera, caso que se me haga. Está bien descargado. Le vamos a abrir una línea a su número, de acá de las computadoras centrales, para que la llamada le se haga libre de cargo. No hay problema. Porque ya usted no está participando, ya usted fue ganador. Para que esté recibiendo su premio en Vimenca o Caribe Pre, ¿cuál le queda usted más cerca? Vimenca. Entonces, anote esta línea, anote el número 809. 809. 359. 359, siga. 2399. Siga. Hágale una descarga, declaro, de 150 pesos a ese número. Le voy a abrir una línea a su número y deje que el teléfono viste, no me cierre la llamada, ¿de acuerdo? Ok. Le voy a abrir una línea a su número que los minutos le van a salir libre de cargo, para inmediatamente realizar el envío para que esté recibiendo todo esta misma tarde, ¿de acuerdo? Ok. Usted puede ir saliendo conmigo en línea para tu hermano, Julio. No, porque yo tengo un comado aquí. Usted, ok, pues haga una descarga a ese número y deje la llamada abierta. Y cuando usted la haga, usted me impone. Le voy a abrir una línea a su número 849. Pero que no, que yo tengo un minuto, que yo tengo un minuto suficiente. 357-19-21, que yo tengo que salir libre de cargo, ¿de acuerdo? Que yo tengo un número suficiente para hacerlo, el teléfono mío. Señor, tenemos que abrirle una línea de acá de la central para que la llamada le traiga libre de cargo, ¿de acuerdo? Ok. Pero mira lo que vamos a hacer. ¿Para? Coge tú una tarjeta, hijo de la gran puta, ladronazo, y métela en celulares míos, ladronazo y diablo. Pero está acabando esta, oye, ¿qué palabra? Ladronazo. Oye.